Música Muy bien a todos, estamos aquí en otro capítulo más de TF Y bueno, le he dado aquí a pause porque Según he salido de la torre donde estábamos En el último capítulo, pues bueno, me ha salido de esta cinemática Y le he dado a correr una grabada y he dicho Uy, que se me escapa de esto y no lo grabo Así que nada, vale, vamos a ver qué nos dicen aquí Y ya continuamos con el juego Nada cambia de manos en esta ciudad sin que Vaso se entere Él dice que es un don En un trabajo como el mío no puedo estar más de acuerdo Bueno, a ver Iba por mí lo de Lo de cuando acolga a los ladrones, ¿no? Penderito ¿Qué es eso que se ha oído? ¿Qué es eso que se oí? Cuervos, ¿no? Aquí había algo brillando en este momento Y ya no lo veo, creo No sé Mi imaginación Eh, ahí sí lo he visto Ahí hay algo, pero Para dar ahí creo que hace falta dar una vuelta Así que pasa Suerte convenciendo a la administración para que haga el papeleo Me daré por satisfecho cuando todo esto haya acabado ¿Pero por qué? ¿Cómo se hace así? Creo que voy a bajar Ahí Se repite el hombre con los comentarios No me decía lo mismo Uy, esa inteligencia artificial Que se repite en los comentarios Ahí abajo hay algo, pero Paso de De bajar Quiero ir por Por las alturas Por las alturas, he dicho No, me deja, tengo que bajar, vale Está robado, pero solo porque me obliga A ver Este hombre Uf, aquel no me debería poder ver Tengo que tener cuidado con ese Con ese no pasa nada O sea, que tienes un Tienes un hermano clonado Mira ahí Un gemero o algo Son iguales Hostia, puedo robarle Uf, lo iba a robar, pero Se ha girado el otro y go Se van a ahorcar Ya hemos recibido un aviso ahí al comenzar Hostia, hostia, hostia Estamos ahí arriba Bueno, vamos a comenzar la misión A ver La ciudad, Callejo Negro A ver qué nos dice Vaso Este nombrecito Vamos Alguien quiere conocerte ¿Por qué a mí? Por tu talante alegre Tu atractiva conversación No sé Es el tipo al que le robaste el anillo Debes de haberlo impresionado ¿Quién es? Se trata de Orión El único que planta cara A los desmanes del varón Contra gente como tú y yo Bueno, yo, en todo caso Habla con mucho sentido común Algo muy raro por aquí Está ahí abajo Ayudando a los desgraciados Que han pillado a la tenebra Es bueno ver a alguien Que predica con el ejemplo Y Intenta no ser muy Como Tú Necesitamos esto Nos fiamos Vaso Nos tienen una emboscada O nos contagiamos aquí Con tanto enfermo Me alegro de que vinieras, Garrett Piensas pagar, ¿verdad? Con lo poco que tengo Sí Entonces tienes mi atención Al menos de momento Bien Ven Pasea conmigo El varón prefiere El progreso El metal y la piedra Al dolor La carne y la sangre Y mira lo que ha pasado Yo no me meto En eso de la política Ah, sí Te enorgulleces De ser un solitario No lo suficiente Para mi gusto ¿De verdad crees Que esto no tiene que ver contigo? A mí me va bien ¿Por cuánto tiempo? ¡Garrett! ¡Garrett! ¡Me caigo! También es tu ciudad Te lo dije Vamos a salir de aquí Y me han parado Ya estamos contas No ¿Qué ha pasado? Te desmayaste ¿Estás bien? Lo estoy ¿Qué necesitas de mí? Preciso un libro Es el único de los de su clase Que queda Me han dicho Que se encuentra escondido En algún lugar De la casa de las flores Ese burdel está tareado Día y noche Con los ricos y famosos La discreción es la clave Normalmente No me gusta robar Pero En tiempos como estos Un político robando Por intermediario Parece correcto Tanto como un ladrón Que roba Por una buena causa Te traeré ese libro Ayudarás a conseguir Que haya un futuro mejor Para todos Recordaré eso Vale Pues tras ese breve desmayo Vamos a salvar Perdón El libro Voy al escondite de Erin En el barrio sur Ponía a espiar por aquí ¿Espiar qué? Ah vale Me han pegado ahí El muro ¿Estoy yendo bien por aquí? No Creo que no Al revés Por ahí guardias Conocí a un hombre Me preguntó ¿Qué pensaba Del varón? ¿Qué bien? Me se da luz Por aquí No me gusta la luz No me jodas ¿No puedo pasar por aquí? Ah sí Vale Así Acercándome a las cajas Con cuidado Que no se nos caiga ahí Todo encima Bueno Ponte de rodillas Estamos ya por ahí diciendo Estamos a cargar a alguien Solo la carne de orca De los grabados Pueden rechistar a la guardia Y tú no eres un grabado ¿Verdad? No señor Soy de Northcrest Lo he sido toda mi vida Me pilla ¿Qué es ese olor? ¿Es que te has meado encima? Por favor No he hecho nada Te estoy vigilando Valador Ahora largo de aquí Antes de que te encierre Por vacancia Ahí está Gente Voy a ver ¿Cómo era esto? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Hostia Os juro que ha sido sin querer Ha sido sin querer No quería hacer esto Escapemos Vale Voy a comentar lo que ha pasado Quería darle Al de usar El poder este que tenemos De la visión Y ver cuánta gente había Donde estaba colocada Y sin querer he pulsado la tecla R Porque recuerdo que estoy jugando en PC He tocado la tecla que no era Y resulta que era La de pegar Vale Con lo cual se me ha lanzado el personaje Automáticamente solo A pegarle mazazos en la cara al guardia Hay un viejo molino en la ribera Él no sabía llamarlo hogar Debería ir a echar un vistazo dentro Perdóname que hagas una pequeña pausa Que voy a mirar la tecla Selecidamente a ver Porque No me acordaba Ya he liado por culpa de eso Concentración La F Justo debajo de la R Sabía que estaba por aquí situado Y le he dado la R Y que era el de golpear Vale Bien No pasa nada Bueno si Si pasa Que salió bastante mal de vida Porque no me he curado Y voy a ir por aquí Porque hay menos luz No vamos a ir Como los tontos por en medio ¿No? Ahora hay que rodear un poquito Para ir más seguros Están por aquí No hay guardias ¿No? Por aquí Si vienen los ¿Qué ha pasado? Han pegado a alguien ¿Desde dónde hablan? Hostia 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 No Le da la Q Le da la Q Vale Estamos Estamos finos 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 Adiós Adiós No estoy ¿Qué es esto? Claro Joder Que mal Así no tengo Para curarme Ya había dado a la Q Pero no sé He hecho ruido Al lanzarme así He hecho un poco de ruido Me ha salido mal Mmm Una caja fuerte Y un baúl Hostia Ulala Que vemos por aquí Va Pendientes Vaya mierda Pensaba que era algo más valioso Vaya mierda Pero la cerradura Si te queda algo bueno En esta caja fuerte Se esconde algo gordo Lo presiento ¿Qué es? Un monedero Con 15 ¿Por qué? ¿Por qué tampoco? Pensaba que Me hace rico aquí Que dura la vida del ladrón Vamos a ver ¿Qué hay aquí? No me dejan ni abrirlo Para empezar Nada, nada No me deja Todas las puertas bloqueadas Mágicamente Saltaré por la ventana ¿Qué rollo se habrá pasado aquí? Hostia Que luz Dios, me quedo ciego Esperemos Esperemos que no entrara nadie A dormir En su habitación Entrar Le robamos Esto si es algo gordo ¿No? A ver No Son chorradas Si está el calandrabro Valía más que lo que había En el baúl Ey La puerta está bloqueada ¿Quién me va a entrar? Si no es que ya puedo salir yo Joder ¿Salda? ¿Llego? Sí, sí, llegó Me muero de hambre Pero no es el parque He venido aquí Me estoy agotado No, hay demasiado segura Está ahí abajo Hay mucho guardia Buscar otro camino ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha tirado Hacia un lado? En serio La verdad lo digo No sé qué narices pasa hoy No sé qué pasa En serio No sé Yo He saltado para adelante Y se ha tirado Hacia un lateral Y se ha matado el suelo Él solía llamarlo hogar Debería ir a echar un vistazo dentro Así que no sé qué ha pasado Absurdo Bueno, vamos a intentar hacerlo bien Esta vez lo de Llegar a estos Pues es que está rodeado Está esto lleno Vale, ya sé que está venido por aquí Por lo tanto Me queda aquí Hasta que venga Vale, ahí viene ¿Puedo robar algo? Sí Bueno, creo que no Voy a esconderlo aquí No está mejor No lo que digamos Pero bueno Antes de que venga más gente Así ya nos vamos a quitar Unos cuantos de encima Una caña de pescar Así que aquí pasan el rato pescando, ¿no? En lugar de hacer guardia Hay que ir por esa ventana Vale Pues salgamos A ver qué encontramos aquí A ver A ver Ese escondite De erin A ver Un momento Me voy aquí con una especie de mapa Sí No le doy mucho Ese mapa Porque tampoco lo tiene Es bastante Feo el mapa Un mapa grande Si estaría bien Aquí La gente muy guarra Deja aquí la comida en medio Come y lo deja y todo Madre mía Me molesta el mapa Lo quito ¿En serio he entrado solo para esto? ¿No hay nada más? ¿Me está diciendo la verdad? Fuerzo una ventana Para Para venir a A una casa que está Completamente bloqueada A Para ver cómo se comen los restos Si no me han dejado Ni la propinilla Bueno, ahí Rebooter pone Da igual No, en serio No entiendo Esta ventana aquí Tan absurda No entiendo Me daría un plus Un extra ¿No? A que se encargo de hacer Esa parte del escenario Porque no sé Hola ¿Quién se ha morido? ¡Rítete! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién dice eso? Si no hay una chica Lo que es mi estudio Pero déjalo en paz No sé a quién se lo tira ¿Qué es esto? Una pola Si Aquí hay algo para robar Estoy desviando un poco Tengo seis bocas Que alimentaría Y una manzana Para todos No cometas El mismo error Que roger ¿Qué tienes? Joder ¿Cuántas bocas Para tan boca manzana? Las negras Lo colgaron Antes de que lo expulsase Por el otro lado ¿Por dónde voy ahora? ¿Por aquí? Aquí hay más guardias No creo que me vean Vamos No Me he equivocado Dios Esto fue como me dejan ciego Estoy jugando aquí A oscuras en la habitación Y se me ilumina la cara Entera Cuando me sale una luz De esta Dios mío Joder Voy a acabar aquí Poniéndome gafas de sol Para jugar Es broma Obviamente Tengo que poner gafas de sol Pero Te juro que me pega Un destello en la cara Bueno Esta vela está bien La vela esta No ilumina tanto Aunque también Pero bueno Es que Esas bombillas Ya estoy cerca A 33 metros O lo que quiera Que sea eso Si pego un salto Para allá Llego No creo No me da juego Ay Bastante estaba aguantando En verdad No podía pasar por ahí A ver O sea Hostia ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Eh? Pues Ya lo iba a matar Pensaba que era Enemigo Lo visto que estaba ahí Con la mujer Y dicho No hombre Vamos a dejar la viuda Por aquí Ya llegamos Se oyen ruidos Tenebrosos de fondo Ven la placa Me la robo Vaya ¿Qué tenemos aquí? No razonable La placa histórica De la ciudad A ver Lugar histórico Última propiedad De la familia Carl ¿Cómo? La familia Carlisle Carlisle No sé Es un nombre muy raro Construido en Las fechas Ha borrado Muy bien Bueno Pego un salto hacia aquí Que no me queda otra Pues si ya casi estaba ¿Tengo que dar Ahora todo un rodeo O cómo? No entiendo Supongo que está para allá Me estoy alejando A ver si puedo saltar por aquí Sí Creo que iba a ser una tontería Sí Estaba yendo para donde no era Vale El molino de Erin Escondite El objetivo Entra en el escondite de Erin Vale Ya me lo suponía Jale las rotas Está esto muy descuidado Bajemos Hostia Pero Yo pensé que se iba a autoenganchar Automáticamente ¿Qué cojones? Se ha tirado solo Joder Casi me rompo las piernas Vale ¿Y ahora qué? ¿Me subo al molino o qué? No ¿Para qué ha bajado entonces? ¿Para qué? No, en serio No hay nada Otra parte absurda Vale Vale, pues subiré por la escalera Otra vez de nuevo A ver A ver por dónde vamos Tiraré por Pues por Por aquí Por la derecha Pues no Por la derecha Tampoco Pues venga Por la izquierda Ya me queda más camino Por aquí Venga ¿Cómo se llega? Estoy empezando a desesperar Por la caja Subo la caja ¿Por qué no me dejas subir? Ahora Joder Marices Me ha costado ¿Esto nos abre o qué? Si ya estoy Ah amigo Que hay una losa ahí Este interruptor es casi invisible Tendré que fijarme más en ellos Ya ves Joder No lo había visto Una vez Zerin Me contó que puso trampas allí Para evitar visitas no deseadas Debo tener cuidado Bueno Vamos a encontrar Un escenario trampeado ¿Qué es eso? A ver Que son Como ¿Qué es eso? Son agujeros Simplemente ¿No? Hostia Me acabo de quedar ciego He quedado ciego Al ponerme por ahí A ver Qué mal rollo Que esto Son pacas de presión Como en Minecraft Míralo Hostia Hostia Vale Una escalera No me fío ya Oh comida Sí ¿Y este agujero ¿Dónde va? Puf Espera Mira para otro lado Que esto me deja ciego Cada vez que se ilumina Vosotros poned ahí A pantalla completa Youtube Hostia Hostia Joder No he visto Más dos Acabía dos La comida que acabo de conseguir A comérmela Joder Lo que os decía Poned a pantalla completa Youtube Y mirad ahí Que destello Cuando tenéis La habitación ahí Oscuras Pega un destellazo Eso en la cara Que me quedo ciego A ver ¿Qué hago? Esto Esto se rompe Y me caigo O algo No sé Para dónde tirar No sé No sé ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿En serio ¿Qué hago? Por aquí Es que se tira Solo No se engancha Estoy volviendo Estoy volviendo Desorientado Perdón A ver Que me vuelva a orientar Entonces Por aquí Esto de antes También Que lo he cogido ya Pues ¿Qué hago? No sé Ahora A ver ¿Cómo esquivo ahora? Esto ¿Paso corriendo o qué? ¡Dios santo! ¡Hostia! ¡Joder! Las losas Tengo que fijarme En los detalles pequeños Detalles pequeños No sé ¿Dónde es? Vaya Hombre ¿Qué tengo que hacer? Acabo de quedar A cuadros No sé La verdad Tengo que ir ahora mismo Pues no sé Bueno Yo creo que Lo dejo aquí Porque ya El vídeo Lleva suficiente duración Y no sé Voy a mirar Aquí Investigo Si no me quedo Dando vueltas A lo tonto Porque Estoy seguro que no veo nada Y es que me van a matar Además Así que A ver cómo Lo soluciono esto Muchas gracias por el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Chao